¿Es eso una hyena en una batalla? Me llamé a Bruce después de ese hunky-wain guy Hola artistas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que estén pasando un día muy bonito Sí, sí, sí Yo soy bastante estoy feliz Porque en esta ocasión vamos a hacer otro dibujo de aves de presa Que a mí me encantó ese personaje No sé ustedes, pero yo soy su fan Y lo quiero dibujar para tener junto con el de Harley Quinn También el de Bruce Vamos a dibujar a Bruce la hyena ¿La hyena en una batalla? Solo Harley Quinn podía tener una mascota así La hyena enorme Me encantó su personaje Ustedes díganme en los comentarios si les gusta Y si lo van a intentar hacer conmigo Ya saben que los materiales y todo está abajito en la cajita de información Para que no se pierdan y hagan el personaje de Bruce Dicen los detalles del cabello Y pues vamos a empezar con este dibujo Ya me voy a callar Comencemos con Bruce La hyena Necesitamos el negro Gris chau Tierra siena Blanco Color crema Beige Amarillo Mostaza Dorado También tierra siena Ocre oro También necesitamos el Ocre oro Amarillo claro Amarillo oscuro Naranja Tierra sombra Tostado Siena Y rojo permanente oscuro Blanco Negro Gris Color crema De nuestros pasteles También el verde Ptalo Verde claro Magenta Rosa claro Rosa oscuro Verde azulado Azul ultramar Y también un solvente Con un pincel Y también pueden utilizar Un extracto Pueden utilizar unas tijeras Para hacer la textura Del cabello Y de los pelitos Y pues también necesitamos Un carboncillo Un borrador Un compás Una regla Y un cuaderno Para dibujar El mío Y bueno vamos a comenzar Con el boceto Ya saben que yo siempre Hago un círculo Para poder estructurar La cabeza De mis personajes Voy a hacer los ojos Un ojo solamente Se ve oscuro Completamente negro Dibujamos la nariz Las orejas El ceño Súper fruncido Y súper furiosa También los grandes Colmillos Que de verdad Dan miedo A mí me dan miedo Las hienas Porque no sé Siento que son Demasiado salvajes Son muy salvajes Y vamos a dibujar También los colmillos De la parte de abajo Algunos detalles De sus patas También Solamente las líneas Exteriores También el collar Es súper fácil De dibujar Y pues van a tener Un personaje Súper padre Es igualita A brusa Vamos a dibujar También la otra oreja Y pues los picos Del collar Y empezamos con el color Negro El tierra siena El gris Gris pardo También pueden utilizar El broncler El rojo En el ojo Y también un poco De naranja El negro Es muy importante Para hacer la sombra Y vamos a hacer El otro ojo Pues completamente Oscuro Porque ahí no se marca Está como en un poco De perfil También utilizamos El tierra siena Broncler El siena Color También el ocre oro Y el blanco Vamos a hacer pelitos Por todos lados Primero pueden aplicar El color como yo le hago Y después hacer la textura De pelitos Pueden utilizar también El crema El blanco Y en los dientes Los mismos tonos Solamente que aquí Utilizamos un poco más De blanco Y color crema Gris también Difuminamos Y aplicamos un poco De color También rojo Carmin En la lengua Y café Vamos a utilizar Broncler El rosado también Y el negro Me estoy trabando horrible Perdónenme Es que ya es muy tarde Vamos a seguir Difuminando A seguir difuminando Les digo Ya me estoy durmiendo Voy a utilizar también Un poco de color blanco Para hacer textura Como de baba Y se ve súper Terrorífica La gran quijada También utilizamos El café Broncler Ocreor Otra vez El negro en las orejas Mucha textura De cabellitos Vamos a utilizar también El amarillo Claro Amarillo oscuro Color crema Tierra siena Es muy importante Café Y otra vez Se ve siena por acá Por utilizar el rojizo Y van a hacer Más textura De cabellos Por todos lados Así va a ser esto Hasta que rellenemos Completamente La cabeza frontal Vamos a utilizar Otra vez el café En el ceño Fruncido También utilizamos El negro Vamos a mezclar Ocre oro Amarillo Ocre también Tierra siena Café Broncler Y vamos a hacer La intensidad Dependiendo de La referencia Obviamente También tiene unas manchitas Como cafés Las llenas Las tienen ¿Verdad? Vamos a utilizar otra vez Tierra siena Ocre oro Lo pueden ver Amarillo Ocre oro Otra vez Y textura De cabellitos También pueden utilizar El gris pardo Amarillo Otra vez Por acá Crema Y blanco En el collero Utilice el rosa Claro Y el rosa Oscuro Y también Hice los piquitos Como de esos Que tiene una textura Plateada Hacemos algunos Por aquí Con el gris Y el negro También el plateado Y seguimos Haciendo muchísimos Pelajes Por acá atrás Como los que hicimos Con el rey león ¿Se acuerdan? Vamos a utilizar Los colores pardo Porque pues Ellos también viven Donde están los leones Entonces Vamos a hacer Estas tonalidades Ocres Y también El color crema El siena El café Es muy importante Acá también abajo En las piernas Y vamos a hacer Más textura de cabellos Acuérdense de utilizar Su exacto O unas tijeras Es lo que yo utilicé En esta ocasión Filosas Y traten De hacer textura De pelitos Muy delgaditos También Y más gruesos Pueden hacer Diferentes texturas Y diferente color Aquí utilicé El negro El broncler El café Tierra siena O creoro Y también Un poquito de dorado Para hacer unos Pelitos más delgaditos Que se vean Un poco más tenues Aplicamos otra vez El negro Y por acá Unas manchitas negras Y para el fondo Utilicé los mismos colores Que Harley Quinn El azul El verde Amarillo Naranja El rosa Y el rojo Vamos a hacer Más textura de cabellitos Por aquí Eso nunca se acaba Ustedes ya lo saben Con los dibujos realistas Y pues al final Voy a retocar Todo lo que yo siento Que me salió Un poco mal Y algunos detalles Como también Sus bigotes Y en las orejas Más pelitos Voy a utilizar El blanco Puro para hacer Más cabellitos Por aquí Y que no se pierda Con el fondo Que se mezclen Y pues todo lo que me falte También lo retocan Hacen los bigotes Firman su dibujo Y ya está Súper listo Ya es Gross Y pues no sé Con el dibujo De Harley Quinn Juntos Se ven padrísimos Solo nos queda Firmarlo Y también Utilizar un poquito De desolvente En el ojo Donde utilizamos Los colores Prismacolor Y ya va a quedar Súper difuminado Y súper bonito Le va a dar Como ese Acabado mate Que deseamos También en los dientes Aplique Prismacolor Entonces voy a utilizarlo En todos los colmillos Algo así Con un pincel delgadito Voy a utilizarlo también Y si ustedes utilizan Prismacolor En todo el dibujo También pueden hacer Lo mismo Este es el mismo proceso Amigos Aunque ustedes me digan Que los pasteles Me facilitan la vida Créanme que no Si un poquito Aplico Un fondo de color Pero de verdad Que yo trabajaba Antes más con Prismacolor Que con pasteles Entonces A mi me está costando Más trabajo Dominar los pasteles Créanme que yo soy Nueva en esto Entonces También si aplican Los Prismacolor Pueden utilizar Este diluyente Y pues hacen lo mismo Con los pelitos Poco a poco En cada parte del dibujo Y algo así Nos quedó Ustedes díganme Que opinan A mi me encantó Se ve súper mala Espero que les haya gustado Mucho este dibujo No me gustan tus pinturas Me dan miedo Y me digan En los comentarios Que opinan De esta llena Que se ve súper Imponente Y súper De miedo Se gana Mi corazón Completamente Pero bueno Ya saben que Ya está un poquito Loca Y pues De verdad Que solo Harley Quinn Podía tener Una mascota Así Mascota A ella se le permite Y además Es una película Espero que les haya gustado Me ayudan mucho Si se suscriben Si le pican A la campanita Para que seamos Más artistas Y no me dejen Aquí sola Subiendo todos Los dibujos De DC Comics Y a nadie le importa Quienes somos Birds of Prey Harley Quinn Los Funkos Que ya vienen Los amo mucho Y los mando vistos En sus cachitos En sus pompis En el siguiente video Y le voy a mandar Un saludo A Recuerden que tienen Que comentar En los videos Para que yo les vaya Mandando saludos No me comenten En otros lados Coméntenme aquí En los videos Para yo poder buscarlos Más fácil Viviarz Fan Sandra Cires Adriana Flores Morena Romero Eleven 00 Se me va al aire Megan Sandra Adriana Vaniviarz Fan Diviértete con Fran Adriana Otra vez Rocco Corporation Raúl Valadez Ángel Dust Kamikaze 20 Megan Luis Santos Alegría Megan Raúl Kamikaze El Fran 2.0 Mari Rojas Inés Moreno Kamikaze 20 Roberto Espinosa Christopher Cruz Rivera Megan Solárez Kevin González Jorge Díaz El crack Tyron Camila Pérez Arles Art Capítulos Mimico Kawai RBA XD Sandra Cires Amanda Tello Jaime Lizama Eric Games Club Yamedi Montoya Sheila Jiménez Alexa Monce Y Fer Y todas son diferentes Es una por una Juan Ramón Milagros Espinosa Alan García Noris Chagua Morhan Muñoz No sé si lo dije bien Eric Abrito José Chagua José Pablo Sandoval Nicole Mariana Yorkis Garbanzo Alejandra López Abel Fernando Ortiz Nicole Mariana 10 11 Jaime Lizama Unicornio Cute Yorkis Amanda El canal del rey Luciano Vielma Actijuegos Nos vemos en el siguiente video Y hagan esta Hagan a Bruce Porque está padrísimo Y junto con el Harley Quinn Se ven increíbles Los dos dibujos Yo soy Amanda Tres 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 ¡Suscríbete al canal!